No quiero como pared a mi papá, no quiero que lo deporte. No quiero que lo deporte. Bueno, aquí tenemos una orquesta. 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 No llores. Bueno, aquí tenemos una orquesta. Bueno, aquí tenemos una orquesta. Bueno, aquí tenemos una orquesta. No, papá. No, papá. No, papá. ¿Dónde quedó su mamá? 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 No, papá. No, papá. No, papá. No, papá. ¿Dónde quedó su mamá? No, papá. ¿Dónde quedó su mamá? ¿Dónde quedó su mamá? Sí, papá. Ah, ¿dónde está la niña que estaba de Salvador? ¿Con ella? No. ¿La voy a poner allá? Yo voy aquí. ¿Tenés el número? Sí. ¡Siento y cuatro! Y mi mamía fue que me venga a traer mi tía, va a venir lo más pronto posible para irme con ella. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.